Hola, soy el Dr. Manuel Cinci, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la rinoplastía. La rinoplastía es un procedimiento a través del cual, mediante técnicas quirúrgicas, buscamos embellecer o modificar la forma de la nariz. Estas malformaciones pueden deberse tanto a golpes o pueden ser también congénitos de nacimiento o por problemas del desarrollo. Respecto a los beneficios de la rinoplastía, básicamente modificar la forma de la nariz de la manera que nosotros deseamos, buscar embellecer su forma y de eso también vernos mejor, sentirnos mejor con nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Gonzalo Jesús. Yo grabo videos, me dedico a lo que es grabar videos en redes sociales. A mí no me molesta con el tema de la nariz, pero me gustaría tener una nariz normal, perfilada, como creo que cualquier persona desearía tener. Nuestro panciete, Gonzalo, pude a nuestra consulta debido a presentar una nariz, digamos, mestiza, ¿no? Es una nariz bastante común acá a nivel de Perú, que consiste en tener una jiva osteopartilaginosa y además la punta nasal ligeramente caída. Decidí a venir a ciruplástica, me informaron, vine a una cita con el doctor Sinchi y pues me informó todo lo de la nariz, de qué procedimientos y todo ello. Ya tuve, en ese entonces ya tuve casi todo lo que es los avances, procedimientos y me interesó bastante. Tuve toda la información que requiero y estoy decidido a operarme. Respecto a la rinoplastía, existen diferentes técnicas para su abordaje, ¿no? Básicamente dos a grandes rasgos, que es la rinoplastía abierta o la rinoplastía cerrada. La rinoplastía abierta, en primer lugar, consiste en hacer un pequeño corte a nivel de la nariz para de esa manera poder despegar toda la piel, levantarla y poder llegar a nosotros a ver la estructura interna de la nariz, que son los huesos y los cartílagos. La otra técnica es la técnica cerrada, que no hace ese corte a través de la nariz, solamente es por dentro todos los cortes y con ello también logramos observar todas las estructuras internas nasales. Nosotros, en el siroplástica, realizamos en más del 95% de nuestros casos primarios la rinoplastía cerrada. O sea, el paciente queda con una nariz sin ninguna cicatriz ni ningún estigma de ninguna operación. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a tener algo, una cirugía estética en realidad. Estoy un poco nervioso y nada, vamos a darle con todo, ¿no? Para ver qué tal. Ya pasaron 15 días después de la operación que tuve con el Dr. Sinchi. Ahora me encuentro ya súper bien, ya son 15 días que han pasado. No sé si lo pueden ya notar, la nariz. Está como yo lo deseaba en realidad. Tenía mucho temor antes de que me opere con el tema de cómo quería el resultado. En el caso de él, lo que hicimos fue resecar el caballete ojiva dorsal, que es el hueso y cartilado, y a través de unas incisiones también por dentro de la nariz todas, corregir la punta nasal caída con la técnica Ambre Latif Graph. De esa manera podemos armonizar la nariz y que se vea mucho más bella. Voy a venir dentro de seis meses porque ese es el plazo que tengo que venir para que me pueda chequear el Dr. la nariz. Pero gracias a Dios está todo bien. Salió como me lo esperaba la nariz. Respecto a los cuidados luego de esta cirugía, hay que tener en cuenta que como estamos trabajando sobre hueso y cartilado de la nariz, uno debe mantenerse en reposo. Es un reposo relativo durante los dos primeros días en los cuales no va a permanecer en cama necesariamente, pero va a estar en casa caminando, digamos, restringidamente. La rinoplastía es una de las cirugías más frecuentes a nivel de Perú y a nivel de la región también, pero a la vez es una de las cirugías más desafiantes debido a las estructuras que hay que modificar a nivel de la nariz. Por tanto, es nuestro placer, nuestro orgullo ver cuando estos cambios se ven reflejados en la cara de nuestros pacientes y en la felicidad de todos ellos. De esa manera nosotros nos sentimos sumamente contentos cuando nuestros pacientes de igual manera están felices en sus cambios. Soy la doctora Luisiana Sánchez Ibáñez, cirujana plástica, miembro staff de Ciroplástica. Brindamos diferentes servicios en cirugía plástica y reconstructiva. Procedimientos tales como lipoescultura, mamoplastía de aumento, afinamiento facial y rinoplastía. Obsequiate la mejor versión de ti mismo. Aquí contamos con cirujanos plásticos certificados a tu servicio. Te esperamos.